...muchos de los temas que se tocaron, pero haciendo un énfasis, doctor Ospina, en el tema de la cartera. Yo creo que en el fondo estamos de acuerdo con el diagnóstico que usted hace. Pero yo quisiera ordenar los argumentos y yo creo que para eso tenemos que ser capaces de hacer lo siguiente. Primero, dimensionar la crisis, entenderla en sus diferentes matices. Y segundo, diagnosticarla correctamente para entender el conjunto de medidas y tomar, si se quiere una decisión, que puede ser la conclusión de este debate, si las medidas que ha planteado el gobierno son suficientes o no lo son, para lidiar con un problema complejo. Y yo creo que la permanencia en el tiempo de esta crisis, que se vuelve otra cosa porque es una crisis crónica, no aguda, nos llama la atención de que este es un problema complejo y que soluciones mágicas no vamos a tener. Déjeme, antes de entrar en materia con el tema financiero, donde voy a hacer el principal énfasis de mi intervención, decir algo sobre el tema de salud, tocando algunos de los puntos que usted tocó, representante Ospina. Cuando se evalúan los sistemas de salud, generalmente se tienen en cuenta tres dimensiones. La primera tiene que ver con los resultados en salud. La segunda, con la salud autopercibida. Esto es no solamente qué tan saludable está la gente, sino cómo se siente. Y la tercera, con los aspectos que atañen a la protección financiera. Esto es, si una enfermedad no representa una catástrofe financiera para un hogar. Y si examinamos esas tres dimensiones, el sistema de salud, o el sistema de salud y el conjunto de políticas públicas complementarias en Colombia, yo creo que tiene una buena evaluación. En Colombia, a pesar del conflicto armado, a pesar de tener por un tiempo largo una tasa de homicidios, que fue la más alta de la región, la esperanza de vida al nacer ha venido creciendo. Y ha venido creciendo a una tasa que está por encima del promedio de la región. La mortalidad infantil ha disminuido, tanto así que vamos a cumplir la meta del milenio. No podemos declararnos satisfechos, doctora Ángela María. Todavía tenemos una mortalidad infantil muy por encima de países como Chile y Cuba, para hablar de dos países en los extremos. Pero ha venido disminuyendo y vamos a cumplir los compromisos internacionales del país. En algunos aspectos puntuales de salud pública, como nuestro programa de vacunación, Colombia es un ejemplo para la región. En algunos aspectos también más puntuales y aislados, por ejemplo, los programas que tenemos de lucha contra la mortalidad de enfermedades tropicales como la malaria. Colombia ha sido el campeón del continente americano por tres años consecutivos, declarado así por la Organización Panamericana de la Salud. Fuemos el primer país de todo el continente en erradicar el sarampión y la rubeola, reconocido también de la misma manera por la Organización Panamericana de la Salud. Nos falta mucho, como usted bien lo dice, representante Ospina, y el gran desafío hacia el futuro son las enfermedades crónicas no transmisibles, donde quiero hacer un primer punto conceptual fundamental. Cuando hablamos de enfermedades crónicas no transmisibles, la concepción de la salud cambia, porque no puede concebirse simplemente como un programa social que uno le entrega a la gente. La salud no es eso, la salud no es un entregable. La salud es algo que la sociedad y el Estado construyen colectivamente, conjuntamente. Y de allí que las políticas públicas dirigidas a propiciar esos cambios de comportamiento son fundamentales. Y no nos digamos mentiras, no son fáciles. Voy a hacer unas referencias al final de mi presentación, al conjunto de políticas que estamos concibiendo en ese sentido. La cifra que usted presenta, como la carga de enfermedad se ha venido concentrando cada vez más en las enfermedades crónicas no transmisibles, y tenemos esas cuatro enfermedades, cardiovasculares, cáncer, diabetes y EPOC, enfermedad pulmonar crónica, que representan el 80% de la carga de enfermedad. Y ese es el gran desafío que tenemos como sistema de salud y como sociedad hacia adelante. Y va a ser así, y así es en todos los países hoy en día, en desarrollo y desarrollados. Colombia, por razones difíciles de entender plenamente, y aquí cabría una sociología de la salud, es uno de los países que más ha progresado en el estado de salud autopercibido. Cuando le preguntamos a los colombianos cómo se siente de salud, y lo hacemos de manera sistemática, entre el 70% y el 75%, dicen que se sienten bien. Y ese indicador complementa los indicadores de resultados en salud. Y en protección financiera tenemos tal vez el sistema de salud más completo de toda la región. Cobertura casi universal del 96-97%, equidad en los planes de beneficios entre los dos regímenes, y ampliación progresiva de esos planes de beneficios en los últimos años. Usted también lo conoce bien, representante Ospina, nuestro gasto de bolsillo es el más bajo de la región, quizás con Uruguay. Entre 15 y 20% del gasto total en salud es gasto de bolsillo. Ese porcentaje en América Latina está entre el 35 y el 40%. Si ustedes van a Ecuador, van a Costa Rica, van a Brasil, la plata para pagar la salud de los ciudadanos, incluso los ciudadanos más pobres, sale directamente del bolsillo en estos países. Sistemas públicos que a veces se presentan como un paradigma sin serlo. Y yo creo que en eso tenemos que ser capaces, a pesar de los problemas, tener una visión que necesariamente es panorámica, en este caso, de los resultados. ¿Por qué lo digo yo? Porque este es un esfuerzo conjunto de la sociedad, de muchos trabajadores de la salud, de mucha gente que se levanta todos los días a hacer las cosas bien, y que también merece reconocimiento. Y yo creo que la fracasomanía que muchas veces acompaña el discurso no reconoce el esfuerzo de muchas personas. Volvamos ahora entonces al tema de la crisis financiera, donde yo quiero volver sobre algunos de los matices que hizo el representante Ospina, porque esto es una crisis, si se quiere, paradójica, que tiene muchos matices, muchos colores, es abigarrada. No es fácil de describir en una sola palabra. Usted mencionó el periódico Portafolio de ayer, que demuestra que hay todavía, a pesar de la crisis, inversiones ingentes, importantes, significativas, sustanciales, en el sector hospitalario privado. Que no son una mala noticia, son una buena noticia para el sector. Creo que la sumatoria era inversiones cercanas a los 3 billones de pesos. Si miramos la crisis, la crisis tiene estos tres componentes. Mayor producción, tanto en los hospitales públicos como privados. Aquí tengo la última cifra normalizada en VRs, que muestran que los hospitales públicos cada vez producen más. A un aumento de la producción de los servicios en salud que se prestan. Lo mismo ocurre en el sector hospitalario privado. Aumento de la producción, aumento de las inversiones, y en muchos casos, a pesar de los problemas de iliquidez, aumento de las utilidades. Una crisis con auge, si se quiere una paradoja. Una crisis con expansión, en muchas dimensiones. No quiero negarla, pero yo creo que como estudiosos de esta realidad, para poder hacer un diagnóstico certero, y poder diseñar políticas públicas, tenemos que conocer sus diferentes matices. Y también, representante Ospina, yo diría que esta es una crisis heterogénea. Una crisis donde, con muchas de las malas noticias, y muchos de los problemas de atención en muchas partes del país, coexisten buenas noticias. Que el país tiene que reconocer. Y podríamos hacer un recorrido del sur al norte de nuestro país, empezar por el hospital de Ipiales, si se quiere, que es un ejemplo para todos. Probablemente el mejor hospital público del país. Llegar al hospital departamental de Nariño, donde se ha conciliado representante Ospina, no hay problemas financieros, hay buena salud, y hay formalización laboral. O sea, no hay problemas con los trabajadores, hay buenos indicadores de salud, y no hay ningún problema financiero. ¿Usted conoce la historia reciente del Hospital San José? Doctora Ana Lucía, usted sabía lo que era ese hospital hace un tiempo, y hay una recuperación significativa, sustancial, que yo creo que vale la pena también presentarle a todos. En el departamento del Valle del Cauca, que nos mencionaba la representante Guillermina, uno tiene a los dos extremos de la ciudad, dos historias que son distintas, casi opuestas. Una cosa, la del HV, pero ustedes van al otro lado, cerca de la ladera, sin cuenta el hospital público de segundo nivel, Mario Correa, sin ningún problema financiero, con excedentes, con crecientes inversiones y aumento de producción, mostrando que a pesar de los problemas financieros, la buena gerencia muchas veces hace la diferencia. O van al Huile y tienen el hospital de Pitalito, sin ningún tipo de problemas, o al Tolima, el hospital de El Espinal. O aquí en Bogotá, el hospital Pablo Sefto, el mismo hospital de Fontibón, o el hospital de Támites, en Antioquia, a pesar de la cartera, el mismo hospital de General. O la recuperación del hospital Erasmo Meos, en Cúcuta. O el hospital de Biotá, uno de los únicos acreditados aquí en Cundinamarca. En Zúquer uno puede contar también dos historias, si quiere historia de dos hospitales, diez kilómetros de distancia, uno postrado en una crisis eterna, el hospital universitario de Cincelejo. Otro con una buena gerencia, saliendo adelante, el hospital de Corozal. O en Bolívar, uno puede contar una historia también, hay un hospital, un hospital con muchos problemas, universitario del Caribe, pero no muy lejos de allí, a unos pocos kilómetros, a un hospital público de segundo nivel, que funciona con excedentes, y presta buena salud, el hospital de Arjona. Entonces, yo creo que la forma como se presentan estos problemas, a veces en los medios de comunicación, nos borra estos matices. Desconoce estas características, digámoslas así, abigarradas, de muchos colores. Y yo creo que el país también tiene que reconocer estas buenas historias, porque detrás de estas buenas historias, hay buena gerencia pública, y gente, representante ofpina, que le ha arrebatado a la peor forma de la politiquería regional, estos hospitales, y los ha sacado adelante. Y yo creo que eso merece encomio y reconocimiento. Se me olvidó uno, Didier, o dos, en su departamento. El hospital San Jorge, donde estuvimos la semana pasada, y ahí muy cerca, también el hospital Santa Mónica, de Dos Quebradas. Y yo iría a la misma red pública de Risaralda, con 16 empresas sociales del Estado, de ellas una sola en riesgo. 15 sin ningún problema. Muy diferente, por ejemplo, la del Valle del Cauca. ¿Por qué? Porque la gestión pública importa, e importa mucho, y han sacado los hospitales adelante. Esa heterogeneidad, me parece a mí, lo digo con toda sinceridad, muchas veces se desconoce en la forma como se presenta este problema a los medios de comunicación. Como si fuera una crisis de todo el mundo, generalizada, sin ningún tipo de matiz. Y yo creo que es importante que entre todos, reconozcamos estos matices. Las últimas cifras financieras de los hospitales públicos muestran que 355 de ellos salieron de riesgo, en parte, con la labor de acompañamiento del Ministerio de Ciencia. No, perdón, 321 de 955. Esa es la cifra exacta. Perdón, 321 de 955. que muestra, a pesar de todo, una mejoría importante en los indicadores financieros de los hospitales públicos, que estoy de acuerdo, no son los únicos. Pero tampoco puede plantear uno una especie de contradicción inmanente entre las cifras financieras y las cifras de salud. Muchas veces, y la evidencia no la tengo en la mano, es anecdótica, simplemente, los hospitales que tienen menos problemas financieros son los hospitales que muestran mejores indicadores de salud, porque está la gestión pública como la variable subyacente detrás de una cosa y de la otra. Quiero ahora pasar a un tema más complejo, porque estos son hechos que uno puede observar directamente. Lo que no podemos observar directamente, y donde muchas veces tenemos problemas, son en las causas. No queremos negar los problemas financieros. Tiene una manifestación evidente, o dos manifestaciones evidentes, son deudas muy grandes a todo lo largo de la cadena, comenzando desde el Estado, bien el FOSIGA o entidades territoriales, aguas abajo en las EPS, después en los hospitales públicos y privados, trabajadores y proveedores y demás. Hay deudas grandes. Si uno elimina lo corriente y hace un saneamiento contable, por ejemplo, sustrayendo lo que no se ha descargado y debió haber sido descargado de los giros directos, esas deudas están entre los 4 y 5 billones de pesos. Vuelvo y repito, cuando se hace la contabilidad adecuada, y eso lo tenemos que reconocer, y están allí. Y además, hay otra manifestación de la crisis importante, seguramente el superintendente de salud se va a referir a ella, y es el deterioro patrimonial de las empresas prestadoras de salud, de las EPS, que tiene una cifra parecida, que se cuenta o se suma también en billones, 4 o 5 billones de pesos. Y allí hay una crisis, llamémosla así, sin ningún tipo de eufemismo, es un problema financiero complejo. El problema financiero se manifiesta y la forma como, tal vez por la que estamos aquí, y la manifestación o síntoma más visible es que a los hospitales no les está llegando la plata. Y aquí surge entonces un primer diagnóstico, una primera causa de los problemas, una forma de explicar lo que está ocurriendo. Las EPS no pagan, abro y cierro comillas. Esa es la forma como se presenta este problema en los medios de comunicación. Todo se reduce a eso. Muchas veces yo pienso que hemos contado los problemas del sistema de salud en la forma de fábula. Aquí hay unos señores buenos, sacrificados, altruistas, sufrientes y otros malos, desalmados, ambiciosos y pudientes que no quieren pagar. Ojalá esa fábula fuera verdad. Ojalá la historia del sistema de salud pudiera contarse simplemente como una historia de unos señores muy buenos y unos señores muy malos. Esta historia, creo yo, es más compleja. Y yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer entre todos es ¿por qué las EPS no pagan? Llevar la cadena de explicaciones causales un eslabón un poquito más atrás y entender qué es lo que está ocurriendo. Porque, señoras y señores, yo no creo que lo que esté ocurriendo sea simplemente que a unos señores les dio de manera obcecada por guardar la plata debajo del colchón o por esconderla o por robársela. Este es un tema más complejo y es un desafío que tenemos como sociedad. ¿De dónde vienen las deudas? Que creo, a pesar de que aquí hay una multiplicidad de causas regulatorias de diverso tipo, en el fondo yo creo que el problema tiene una explicación preponderante, una causa preponderante, tal vez la más importante de todas. Por un tiempo muy largo, tal vez lo podríamos ubicar años 2007, 2008, con la explosión de dos cosas que pasaron. Una en el subsidiado que es el aumento muy rápido de la cobertura y otra en el contributivo que tiene una dimensión más intensiva que extensiva, no más gente sino más cosas, es el aumento del no post. Las dos cosas pasaron en el mismo tiempo y tienen su origen por allá años 2005, 2006, 2007, comenzaron a crecer rápidamente. y por un tiempo este sistema funcionó con menos plata de la que estaba gastando. Y se acumularon unas deudas muy grandes y ahora lo que queremos hacer para corregir ese contrato social incoherente es si se quiere seguir profundizando en la incoherencia. Y voy a poner un solo ejemplo para explicar lo que quiero decir con una EPS que no podríamos acusar, creo yo, de corrupción, que es Sabia Salud en el Departamento de Antioquia, que hay varios antioqueños, somos muchos antioqueños, casi que mayoría en esta sala veo muchas caras conocidas y amigas. A Sabia Salud se le entrega la plata de la UPC en el régimen subsidiado y se le dice, señores, yo calculé la UPC y hice el cálculo según una metodología muy sofisticada actuarial para prestar o pagar por lo corriente. Esto es, por las frecuencias estimadas de lo que van a gastar los diferentes afiliados a unos precios de esos procedimientos, servicios, tecnologías, lo que fuere. Y esa es la UPC. Lo primero que le pasa a Sabia Salud es que usted le quita entre el 15 y 20% de esa caja o le pasaba porque ya corregimos eso para pagar servicios no POS que no estaban incluidos en ese plan de beneficios para el que estaba calculada la UPC. Y paga Sabia Salud, coge la caja y la utiliza para pagar servicios y tecnologías no POS. Medicamentos de alto costo muchas veces con un costo de efectividad cuestionable donde hay una gran presión tecnológica donde muchos somos culpables, donde hay una especie de incentivos perversos a pasarle la cuenta al Estado. Primer elemento. Segundo elemento, le decimos a Sabia Salud pero usted está funcionando dos años y aquí se acumula una deuda. ¿Por qué con esos mismos recursos no me paga las deudas del pasado también? Y hasta les hemos dicho nosotros con la super ¿y por qué no me capitaliza también con la misma plata de la UPC? Ah, pero ahora me acuerdo es que tiene que pagar lo corriente. Y después de esa complejidad de que básicamente tenemos demandas contradictorias le estamos diciendo con la misma plata resuelva el pasado problemático paga el no POS y paga el POS y después ah, es que las EPS no pagan. El problema es mucho más complejo creo yo que las EPS no pagan. El problema es que estamos con el tema del no POS y con el tema del pasado problemático que tiene un origen similar esto es que gastamos más de lo que teníamos como sociedad estamos tratando de hacer magia. Hay algunas EPS que uno puede acusar de corrupción pero si uno suma la generalidad de los casos y yo puedo contar una historia similar con otra EPS en el departamento del Valle del Cabo en Sanar o con uno en la Costa Caribe Mutual Ser manejada por gente que quiere hacer las cosas bien la historia es esta la historia es de una insuficiencia crónica de recursos explicada en parte por una gran presión tecnológica que no hemos sido capaz de asimilar como sociedad. un problema social de fondo donde hemos carecido la legitimidad para como sociedad tomar la decisión que tenemos que tomar y la decisión la voy a poner en los términos éticos más complejos y es la siguiente y la han tomado todo el mundo y toca tomarla ayer le di una discusión muy interesante en el estado de Oregon en Estados Unidos con las drogas oncológicas especializadas mañana viene aquí una nueva medicina doctor Romero para una forma agresiva de cáncer de pulmón vale 120 mil dólares el tratamiento la evidencia que tenemos sobre la mesa muestra que da dos meses de sobrevida se paga o no se paga aquí no hemos sido capaces de enfrentar esa pregunta no lo estamos haciendo para la hepatitis C no lo estamos haciendo para las muchas medicinas de enfermedades crónicas mucho menos lo estamos haciendo para cáncer y que hacemos con el no post estamos diciendo lo pagamos todo y en algún momento lo pagamos todo absolutamente todo a cualquier precio entonces que pasa nos quebramos y después abrimos los ojos y tratamos de diagnosticar esto diciendo no es que las EPS no pagan créame con cualquier pagador llámele un pagador único aquí centralizado llámele un pagador un pagador especialice los pagadores por región llámenlos EPS llámenlos gestores llámenlos como quiera eso no nos va a resolver la necesidad de tener un contrato social coherente que imponga límites razonables como los tienen que imponer todos y cada uno de los sistemas de salud en el mundo y no nos va a como sociedad a salvarnos de la pregunta difícil ética que tenemos que tomar y es bueno donde cruzamos o donde ponemos la raya que pagamos y que no pagamos por eso yo a mi me preocupa que diagnostiquemos todos estos problemas tan complejos de una manera que me parece superficial porque estamos creo yo confundiendo el síntoma con las causas de la enfermedad el síntoma es que las EPS no pagan pero créanme y lo digo con toda sinceridad que este es un problema más complejo y más profundo ¿qué estamos haciendo para lidiar con este problema? y yo quiero plantear tres momentos que me preocupan uno es el momento que tiene que ver con el pasado cómo vamos a resolver los problemas del pasado esas deudas que se acumularon y que vuelvo y repito están ahí y no podemos con la misma plata de la UPC calculada actuarialmente para pagar por lo corriente resolver el pasado y resolver el presente eso es contradictorio cuando usted le dice a la UPC a la EPS con estos ingresos que son los únicos que tiene desatrase ese cinco años y además pague lo corriente está incurriendo en una contradicción de fondo ¿cómo podemos resolver el pasado? como se resuelven todas las crisis financieras del pasado yo tengo una letanía que repito siempre reglas claras confianza liquidez y tiempo no hay salida distinta a eso tenemos que tener la capacidad de que un futuro esperanzador resuelva el pasado problemático así se resuelven las crisis financieras en toda parte esto es generar excedentes en el futuro que nos permitan ir aliviando los problemas del pasado pero como eso no va a ser inmediato necesitamos alguna liquidez que es lo que estamos haciendo con el decreto de la subcuenta de garantías además estamos consiguiendo recursos adicionales donde estén por ejemplo en las cajas de compensación y además hemos dicho para poder tener esa recuperación hacia el futuro necesitamos reglas claras y yo creo que el decreto 2702 viene de ahí de propiciar una recuperación donde le estamos diciendo a los señores EPS ustedes tienen que traer 4 billones de pesos adicionales para ayudarnos a resolver este problema pero a veces también incurrimos en contradicciones queremos que este problema lo resuelva la CPS pero queremos al mismo tiempo socavar toda la poquita seguridad jurídica que tenemos entonces metamos en el mismo momento donde tenemos una gran crisis financiera hacer la gran reforma estructural que nadie ha podido saber que es la gran reforma estructural que yo veo simplemente como una gana de resolver un problema de la noche a la mañana yo no creo en la reforma estructural yo creo en el reformismo democrático paso a paso aquí no va a haber una reforma a la salud que resuelva todos los problemas de una vez y para siempre eso no existe eso es una utopía miren el mundo miren las discusiones en España en Inglaterra en México en Estados Unidos o miren la Grecia como si el cambio social fuera eso pasar de un sistema dicen algunos absolutamente corruptos que ya no se puede mejorar a otro perfecto que ya no habría que mejorar que yo no sé donde existe en el mundo de los sueños cuando está uno en medio de unos grandes problemas financieros yo creo que es muy importante esa certidumbre y seguridad jurídica porque si yo revuelvo las aguas y al mismo tiempo quiero que la gente capitalice 4 billones de pesos estoy incurriendo en una gran contradicción y lo que puedo propiciar es una gran crisis es así sistémica con grandes problemas para todos entonces vuelvo y repito lo que estamos haciendo para resolver la crisis del pasado tiene que ver con doctor Amin aquí tenemos una usted que es economista también como yo tenemos una gran dificultad en la crisis financiera de la salud si esto fuera en el sector financiero o bancario nosotros tendríamos instituciones existe un fogafin existe un seguro depósito el mundo pensó esto con la crisis de los años 30 e inventó unas instituciones en el sector salud no las teníamos y las estamos teniendo que crear en el proceso resolver la crisis y crear las instituciones al mismo tiempo eso es lo que estamos haciendo por ejemplo con la subcuente de garantías eso es lo que estamos haciendo para resolver el problema de salud sobre Capricón tendría algo que decir ya al final el presente tengo una preocupación que es la misma preocupación fiscal que tiene el país porque en el presupuesto general de la nación todavía tenemos un faltante para el financiamiento del régimen subsidiado año 2016 esa me preocupa también tenemos un diálogo constructivo con el Ministerio de Hacienda al respecto hacia el futuro coincido plenamente con lo que dice el representante Ospina necesitamos mejor promoción y prevención yo creo que como sociedad necesitamos dar un debate sobre cuáles son los instrumentos más eficaces les planteo la siguiente disyuntiva de políticas públicas debate que hago el país con respecto a este impuesto a las bebidas azucaradas cuando se propone las críticas dicen lo siguiente no es que eso no resuelve todos los problemas es que eso apenas explica 3 o 4% de los índices de obesidad pero es que esa no es la discusión en políticas públicas las políticas públicas todas son imperfectas más en el área de las enfermedades crónicas no transmisibles lo que yo tengo que tener es una noción de cuáles son los instrumentos de políticas públicas eficaces a mi disposición ¿dónde están? que no son muchos y uno que ha mostrado ser eficaz en otros países y que está a disposición nuestras son los impuestos tanto al tabaco como a las bebidas azucaradas y yo creo que el país tiene que ser capaz al menos de dar ese debate y darlo de manera franca y compararlo con otros instrumentos y mirar y repasar y revisar las experiencias de otros países mirar cómo aumentamos la atención primaria mirar cómo llevamos el sistema de salud donde no ha llegado yo estuve por allá con usted en Guapi y allá no ha llegado plenamente el sistema de salud ese es un punto fundamental hacia el futuro otro clave porque recuerden que muchas de las tensiones financieras vienen de los medicamentos y los dispositivos es seguir consolidando nuestra política farmacéutica regulación de precios competencias de biosimilares fortalecimiento de la puerta de entrada como lo aprobó aquí el plan nacional de desarrollo y lo que yo podría llamar si se quiere de manera genérica capacidad de discernimiento ¿por qué medicinas vamos a pagar de manera inmediata y por qué no? hoy el debate mundial es sobre este Viagra femenino que muestra una tendencia que a mí me parece absolutamente peligrosa la medicalización de todos los aspectos de la vida entonces ya medicalizamos el sexo la muerte mañana medicalizamos el amor la obesidad y terminamos con los sistemas de salud que no tienen como pagar la medicalización absoluta de muchos aspectos de nuestra vida tenemos que ser capaces también y vuelvo y repito promoción y prevención política farmacéutica planes de beneficios mejor diseñados y nuevas fuentes de ingresos donde nosotros presentamos un documento que plantea tres alternativas impuestos al trabajo y las bebidas azucaradas que los rentistas de capital paguen un poquito más y de pronto uno que es más complejo yo entiendo las complejidades y no me gusta mucho pero es una alternativa que tenemos que poner sobre la mesa contribuciones más altas de los trabajadores que ganan más de cuatro o diez salarios mínimos ninguno son excluyentes y son alternativas para la discusión para ese futuro que se nos viene no lo quisiera decir así después los medios de comunicación distorsionan lo que voy a decir pero aquí hay tres crisis superpuestas presente pasado y futuro y las tres tenemos que ser capaces de distinguirlas y mirarlas de manera clara y yo vuelvo a punto que mencionaba el representante Ospina la necesidad de coherencia la necesidad de un acuerdo entre todos la responsabilidad que tienen muchos de los médicos y muchos de los hospitales y clínicas que es doble en los sistemas de salud financiados con recursos públicos una con el paciente otra con los recursos del sistema hace un mes aproximadamente tenemos una resolución que es polémica la 1479 que conecta en el tema del no post del régimen subsidiado quien origina el gasto con la entidad territorial que es quien tiene la plata muchos la han criticado algunos han llorado la CPS en esa dimensión cuando pusimos eso me escribió por allá un médico hematólogo creo que estaba en Cartagena y me dijo ¿qué voy a hacer con el paciente ministro? yo le estaba dando este antirretroviral ahí me llamó la atención yo le dije antirretroviral no post y la gran mayoría están incluidos en el post creo que había 14 en el post ¿cómo así? porque no trabaja con lo que está en el post y me dijo no pero que este es muy importante yo dije ¿cuál es? fui a buscarlo valía 40-50% más de lo que estaba en el no post me bastó una búsqueda rápida en Google para decir no hay ninguna diferencia ninguna evidencia que haga que esto sirva más que lo otro y ahí es donde viene yo creo que la necesidad en este tema tan complejo de un acuerdo entre todos no solamente pensar en ese paciente pensar que cuando uno está formulando o prescribiendo algo que no es costo efectivo está sumando un poquito al paciente pero le está restando en demasía a todo el sistema de salud sin esa conciencia va a ser muy difícil salir de doctor Romero de esta crisis eterna que yo la llamo de otra manera esto es un aspecto de complejidad cuando las crisis se vuelven eternas es que hay algo complejo en un doble sentido complejo porque sus causas inmanentes están por allá escondidas pero complejo porque en el fondo hay un desacuerdo político de fondo de la forma como sociedad hemos querido pagar por un tema tan complejo con consideraciones éticas que yo he querido resaltar del tema de la salud me perdonará la disquisición un poco filosófica pero pueden entender si se quiere como un desahogo también y aquí seguiremos dialogando entre todos muchas gracias con mucho gusto señor ministro en una semana tenemos un debate de Capricón lo esperamos acá sin falta yo estoy tan desesperado como Capricón como todos ustedes aquí vamos a hablar en que en una semana tenemos que solucionar eso de Capricón yo quisiera decir lo siguiente y usted también lo dijo de manera menos dura yo lo digo uno no puede hablar de equidad cuando tiene a tres millones de personas pobres en Capricón tratadas de esa manera yo creo que tenemos que tener una solución definitiva para el tema de Capricón estamos en eso estamos trabajando en cuáles serían las implicaciones si se quiere de una liquidación esto tiene repercusiones fiscales que tenemos que estudiar plenamente y yo espero tener una respuesta definitiva en el debate de la próxima semana aquí lo esperamos señor ministro quiero dar la palabra gracias Gracias por ver el video.